Sabía que el vídeo del otro día, con la celebración de la muerte de Franco, iba a ser polémico. Entiendo a los que estáis cansados de nuestros políticos. Me cuesta más entender a los que estáis cansados de la política. La política es la manera en la que nos organizamos, el sistema que acordamos para relacionarnos los unos con los otros. Somos sociales y por tanto nos relacionamos. Dejar que terceras personas organizen nuestras vidas a su antojo es un error. Por eso es importante interesarse por la política. Y luego, si hay discrepancias, pues bienvenidas. Tampoco comparto la opinión de aquellos que exigen que me ciña la cocina. Esto no es una página con tutoriales de cocina. Esto es un videoblog y como tal tiene opiniones personales de todo tipo. Podéis estar o no de acuerdo, eso no es ningún problema. Y mientras seáis respetuosos, pues siempre seréis bienvenidos. Yo siempre estaré muy agradecido de que la gente muestre interés por lo que hago. Y ya que estoy aquí, pues voy a hablar un poco de inspiración. No la encuentro en un underwood de puente. Aunque Faulkner, Scott Fitzgerald o Queroa acusasen una. Tampoco en la obra de Henry Miller. Especialmente si uno es tan vago como yo y se limita a leer el resumen en Wikipedia. Pero el café, el café sí me inspira. Especialmente si se muele con un molinillo Thassenhaus de fabricación alemana. Y el café en Joyería 212, 100% Colombia, de la finca de Santa Bárbara, a 1.700 metros de altura, en Antioquía, molido a cenada. Y la cafetera de filtro de Casa Pereira, en el centro de Lisboa, sin otra presión que la gravedad. El agua a 85 grados. Prefiero no utilizar el sistema de llama con alcohol que lleva la cafetera. A veces ni un buen café me inspira. Pero ya que estamos aquí hablando de café, echadle un vistazo a la entrada de Wikipedia, en la que aparece el tal de café, mucho café, de Keipo de Llano. Y entenderéis, en parte, la entrada del otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!